bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado a ver si la electroválvula del turbo lo único que hace es abrirse y cerrarse a ver es un poco más complejo que eso os explico la EQ controla el turbo a través de la electroválvula del turbo vale la electroválvula del turbo controla el actuador del turbo y el actuador del turbo controla pues en un turbo de geometría variable los álabes el movimiento de los álabes y en un turbo de geometría fija el movimiento del wasgate vale la apertura o cierre como lo consigue la EQ pues mandando más voltaje o menos voltaje a la electroválvula sabe la electroválvula es un electroimán entonces qué ocurre si mandas más voltaje esto veis se contrae porque el imán lo está trayendo y entonces deja pasar el máximo vacío al máximo vacío posible qué ocurre que si va mandando menos voltaje pues aquí hay varias fuerzas que operan en contra desde veis la propia resistencia de la goma la gravedad por eso es importante sobre todo en las electroválvulas que van en posición vertical colocarlas como tiene que colocarse tengo por ahí algunos vídeos hechos de electroválvulas que estaban colocadas al revés y por eso no funcionaba bien el turbo vale y luego por otra parte también tiene el propio vacío que crea succión y esto también atrae la membrana entonces lo que hace la EQ teniendo todos estos parámetros es mandar más o menos corriente al electroimán para que esto abre y cierra esto está continuamente abriendo y cerrando y es muy importante que el tubo este que es de presión atmosférica para liberar ese vacío pues esté completamente limpio porque si no no podría trabajar vale para que veáis que es eso es simplemente manda más voltaje más voltaje tiene más poder electroimán disminuye el voltaje y entonces como tiene estas otras fuerzas pues esto se va digamos se va abriendo pero a la vez se va juntando aquí se va trayendo contra bueno os voy a explicar esta la pieza por aquí llega el vacío de la bomba de vacío vale llega a este tubito hay un tubito ahí no sé si se verá bien y esto al estar al estar montada la electroválvula comunica con este otro tubo que es el que va al actuador del turbo vale entonces lo que veis aquí no es que solamente como digo abra y cierra y ya está no al mandar esos digamos esa corriente al cambiar ese voltaje y darle más poder o menos poder lo que hace esto es como controlarlo y de esta manera esto a su vez controla también el vacío que envía al actuador del turbo entonces tiene esos pequeños movimientos y con sus pequeños movimientos también controla los álabes o el movimiento de los álabes o también la apertura y cierre del watchgate vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito espero que os haya aclarado alguna duda y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal